muy buenas tardes compañeros en esta ocasión vamos a mostrarles el proceso de elaboración de una dobladora de ganchos este tipo de ganchos los usan en las carnicerías y por allí alguien de guadalajara jalisco a través del canal nos contactó y nos hizo llegar estas muestras personalmente nos pidió que le hiciéramos una maquinita para hacer esos ganchos para lo cual vamos a ocupar 4 dados para ganchos y aparte voy a hacerles un dado adicional tipo grifa para que haga otro tipo de dobleces o curvaturas más extensas entonces para eso vamos a ocupar 5 pedazos de solera de solera de 3 pulgadas por un cuarto de 11 centímetros y por ahí vamos a darle lo que es la forma del valero a redondear las esquinas para que tenga la forma del valero vamos a usar 5 y 5 de estas soleras de 2 x 2 por media pulgada las cuales son para que en su momento entren en este espacio ya se le preparó para que las soleras entren en este espacio de esta forma entren y salgan aquí y después este irá soldado en esta forma aquí al centro para obtener esto al obtener esto ya van a ser de ensamble rápido se pone y se quita son 4 piezas de estas para los ganchos y una pieza adicional con esta forma que también se pueda quitar y poner ya adicionalmente se le pueden ir agregando dados dependiendo la necesidad que tenga pues estos son los materiales un valero ya preparado con esa medida para que entre la solera de media pulgada por aquí tenemos estos valeros que van a hacer la base para atornillarse a un banco de trabajo perdón a una mesa de trabajo o tornillo de banco y este es el la base de la palanca esta es la base de la palanca y por aquí tenemos algunos pedazos de tubo donde sacaremos las medidas que demás se aproximen para hacer nuestra dobladora de ganchos y aquí está la palanca la palanca si observan ahí se le hizo una ranura que este tubo trae una costura aquí abajo lo aprecian aquí en esta parte trae esa costura entonces le sirve de guía al tubo ese para que entre este es aquí esto falta que le ranure le corte para que entre la solera de media pulgada y por acá le pongamos su tuerca con su opresor para darle ajuste a la tuerca al brazo según sea necesario entonces estos son algunos de los materiales necesarios para realizar una dobladora de ganchos la cual pretendemos la cual pretendemos queden más más este bien hecho el doblez entonces esta es la primera parte del vídeo de la fabricación de una dobladora de ganchos con capacidad máxima de tres octavos aquí tenemos en tres 16 en un cuarto parece 5 16 y tres octavos van a hacer sus medidas ya si hubiera necesidad de hacer un gancho diferente para hacer este dado con un poco de práctica se le irá dando la curvatura que se vaya ocupando a modo de grifa como si fuera una grifa pero integrada con la palanca del valero a ver qué les parece nuestro siguiente proyecto fabricación de dobladora de ganchos que son para carnicería en acero inoxidable pero eso no lo limita puede tener más aplicaciones y más usos dependiendo de la creatividad y necesidad del propietario muy buenas tardes compañeros así es como nos está quedando nuestra máquina dobladora de ganchos la cual tiene sistema de cambio de de dados y se le pueden meter dados diferentes y por otras aplicaciones la necesidad de nuestros amigos clientes eran hacer estos ganchos entonces yo pensaba en hacer cuatro dados pero viéndolo bien esto y este es lo mismo no más cambia el calibre 5 16 y tres octavos entonces con un solo con un solo dado este se hace esta ese trabajo y este es el más pequeño el cual ya lo tenemos aquí las medidas son aproximadas pero pues funcionan luego está el mediano que sería para estas para estos y está el grande que en este caso quedó un poquito más más grandecito pero funciona igualmente y adicionalmente le incluimos este dado grifas con el cual puede con práctica hacer dobleces de redondos de sólidos de cuadrados redondos soleras este y con un poco de práctica hacer circunferencias pues así es como nos queda y en un rato más se los mostramos esta es la base así como está se puede trabajar con ella empotrando esto en un banco en un tornillo de trabajo pero para las personas es más práctico trabajar sobre una base pues este iría soldado aquí al centro perfectamente soldado en esta forma y ya se puede trabajar sobre él con la ventaja de que pudieran establecer alguna base y quitar y poner que tiene su buje para que facilite el rodamiento su palanca todavía puede expandirse 15 o 20 centímetros tiene esto adentro y así es como nos quedó y estos tres dados son para hacer ganchos o hasta semicírculos pero pudieran hacerse más dados lo apreciamos aquí tienen una pequeña línea y los dados también tienen una pequeña línea bueno aquí se desapareció pero al fondo se ve pero sabemos de antemano que esa parte va para la línea entonces estos entran aquí de esa forma y te vamos a dar los pequeños ajustes por si algún en algún punto tuviera algún rozamiento este desbastarle para que no tenga el rozamiento de ninguno y la intención de esta solera perforada es que siempre se conserve ese nivel el buje resistente convendrá continuamente ponerle grasita o aceite su tornillo es opresor para expandir la palanca de 15 a 20 centímetros más sus tres tornillos para hacer ganchos y el tornillo cuarto dado extra dado tipo grifa meten su material y ya con la palanca se le irá dando vuelta según ocupe y ya depende de la habilidad del operario pueden ser circunferencias casi perfectas como les comento cosa de en el piso en alguna madera trazar una plantilla e irle dando la forma así es como finalmente nos quedó ya terminada nuestra máquina para doblar agarrar ganchos aprecien la soldadura al centro del vean ese cordón excelente apariencia y excelente resistencia entonces como les comento consta de cuatro dados un dado grifa un dado para círculos grandes un dado para círculos medianos y un dado para círculos pequeños que era la necesidad de nuestro cliente el se dedica a fabricar ganchos el se dedica a fabricar ganchos y otras cosas el dado grifa para hacer dobleces circunferencias o incluso ganchitos en U dobleces a 180 grados de diámetro pequeño el diámetro de 9 y 16 que son los barrotes este es el dado en cual los pernos van soldados por la parte de abajo van ligeramente embutidos y soldados y este es el así es como ya nos queda nuestra máquina dobladora de ganchos lista para trabajar ahorita no más por cuestiones de tiempo no más voy a mostrarles como quedó y como se ponen los los dados que en este caso como les digo son cuatro para las medidas requeridas y este ya va de gratis de cortesía el dado grifa entonces como les comenté en un principio que tiene esta pequeña línea que también la tenían los dados ya los de las figuras que quedó tapada en algunos se aprecia y en algunos ya no y el dado grifa si se aprecia entonces esa línea es la posición indica la posición de los dados veamos que tan complicado que tan fácil es ponerse la línea ahí está ahí está ya puesto y veamos si en algún lugar le interfiere la en alguna parte aprecien como no interferió con ninguna en ninguna parte es el dado número uno vamos a quitarlo y poner el siguiente dado para que aprecien como entra ahí está ahí está solito entra y solito sale igualmente se supone que su posición es ahí pues ahí hay una ligera obstrucción habrá que desbastarle precisamente precisamente para eso es esto vamos a ver donde aquí ya no libra ligeramente y aquí es donde veamos el siguiente ahí está entra libre veamos ahí no pega y acá tampoco queda perfecto además ese es el que vamos a dar justo esta ahorita y por último el dado grifa lo ponemos vean entró acá arriba no pega ninguna parte y acá abajo tampoco entonces nomás a ese dado hay que darle un ligero ajuste en esta parte donde pegó de ahí en más todo parece seguir bien esperen el video de su demostración de uso por aquí es el dado que ocupó el ajuste de este lado todo estaba bien donde empezaba ligeramente a tallarse era por ahí ya vean como ya se desplaza perfectamente y da la vuelta ya sin rozar entonces ya están los tres dados probados en su funcionamiento y desplazamiento y ajuste faltará probarlos haciendo unos dobleces por ahí consigo algunos materiales y hacemos las pruebas por aquí otro detalle es que los tubos tienen una costura entonces en este caso lo corregimos haciendo una ranurita en la parte de abajo que es lo que entra y sale y se desplaza y a su vez por la parte de arriba le hicimos este ese des baste para para el opresor vean la ranurita no permite que gire pero si permite el desplazamiento dentro o fuera para ajustarse según sea la necesidad ya donde sea nuestra palanca deseada pues ya nomás ahí apretamos con este opresor ya queda la palanca firme esperando este video sea de su agrado y esperen el siguiente video donde haremos la demostración de su uso si les gusta el video por favor compartan den like suscríbanse y quien tenga la posibilidad únase como miembro al canal que tengan una excelente tarde hasta luego